Apreta un poquito más ese paso. Que no se ronja. ¿Por qué no querés venir a trabajar conmigo? La otra vez te invité, me dijiste, no, papá, tengo que ir a tal parte, tengo que ir no sé a dónde. ¿Y por qué, señor? Ah, porque salí a salir con los cabros. Ay, 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 mira, es que la calle no te va a servir de nada. ¿Y cómo te fue en la playa? ¿En la playa? Sí, lo pasé la raja. Nada, vacilamos caleta y conocimos, o sea, no conocimos, andábamos con unas amiguitas. Una amiga. Una chiquilla. Son de ahí arriba. Son pelos light. Sí. En mi cabeza estás, cada día más. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué te extraño tanto? Igual yo estaba un poco problemado por eso, porque igual yo nunca había estado así conociendo una mina que fuera de ahí arriba. Sí, pues estáis más high, ahora yo te cacho que estáis más... ¿Estáis más peor a vos, papi? No estáis tan ordinario. ¡Ah! ¿Cómo que ordinario? ¿Y cómo ha encontrado al maíz? ¿Lo ha encontrado cambiado, no? Lo ha encontrado más cambiado, porque cada vez que llego siempre lo pido aquí en la casa. Y así, más tranquilo. Lo he visto más tranquilo, más contento. ¿Soy más peor ahora? Eso sí, por eso. Ya notabas a los callejero que andabas aplanando la calle, y lo he visto a Pandollito. Sí. Tantos perfumes, Sebastián. Se ve lindo así. Todo es bien. Se ve precioso, hijo. ¿Qué te ha hecho cambiar? Parece que la tele te ha hecho cambiar. ¿Por qué no está enamorado? No, la mujer. Porque ni su madre lo hizo cambiar, ¿quién lo está haciendo cambiar? No. ¿Ah? No, si hay que cambiar, pues no. Te veis mejor con ese look, Sebastián. Te veis muy... muy flayte así. Ahora te veis mejor así. ¿Verdad? ¿Igual está cambiado? Sí, Verdad cambió Galete igual. Tiene que llegar el momento, que tiene que cambiar, que tiene que asentarse un poco. Lo que igual debería entenderme, porque cuando... cuyo sea de chico, cuando usted... como que no estaba muy cerca a nosotros, el mío y la Estefanía, como que usted era el puro trabajo. Igual yo lo entiendo, porque teníamos que vivir y comer. Pero... los fin de semana, no sé, los domingos no salía con nosotros. No fue mucho tiempo, así que compartimos cuando yo era niño. Y ahora yo por la edad, yo quiero estar... pucha, quiero salir, quiero estar con los amigos. Nos gusta estar en la casa. Ahí ya no es culpa mía, que usted quiera estar en la calle, y quiera estar con los amigos. No, pero que usted no es culpa mía, porque usted tiene casa, y tiene... familia, ¿dónde está? No quiero ponerme pesada contigo, no quiero empezar a pelear contigo, lo estoy diciendo en buena. Que busque un colegio, o por último, que averigüe por mientras. Oye, ahí perdió dos años, debería haber salido de cuarto ya. De padre a hijo, nos hablamos tanto, y no tenemos mucha comunicación. con mi papá, y como que ya, mejor ahí nomás. Si él no puede cambiar, ¿para qué? Vamos a seguir deseando, peleando y discutiendo. No, sí, yo no, yo no tengo problemas, y está ahí que a mí me gusta la tranquilidad, y bueno, y que no tengamos que estar discutiendo.